¿En qué medida inciden las condiciones educativas y económicas en la esperanza de vida? Ciertamente, observamos, sobre todo para un país con mejores datos, que es Estados Unidos, que hay una correlación muy importante entre la esperanza de vida y las condiciones socioeconómicas, en particular la educación y la riqueza, e incluso también el estado civil, estar casado o no estar casado. Para dar un número que lo refleje, la esperanza de vida a los 50 entre hombres americanos es 6 años mayor para las personas que tienen una educación universitaria, comparado con las personas que no han acabado la educación secundaria. Para el nivel de riqueza, la adolescencia está entre 3 y 4 años, entre aquellos que era de 50, tienen riqueza por encima de unos 200.000 dólares, comparado con aquellos que tienen una riqueza alrededor de 10.000 o menos dólares. Entonces, la pregunta ahí es un poco la causalidad, es realmente, eso significa que si le damos 200.000 dólares a una persona que no nos tiene, o si convencemos a un chico de 18 años que vaya a la universidad cuando él no habría ido, si eso les va a llevar a tener una mayor esperanza de vida, a vivir más años. Y en parte lo que sabemos de esto es que en parte sí, que hay parte de causalidad, que la gente cambia un poco su manera de comportarse y hacia la salud, una vez accedido a un nivel económico superior, pero en parte también es debido a lo que podemos llamar autoselección. Las características personales que te llevan a escoger, estudiar y te llevan a trabajar a un modo en trabajos que son muy remunerados, también son características personales que te llevan a cuidar tu salud en mayor medida. Un ejemplo que se ha dado muchas veces es el de uno de los grandes rasgos de la personalidad, que es el de ser capaz de planificar hacia adelante, de controlar el balance entre lo que quiero en el futuro y lo que quiero hoy, es decir, la paciencia, cuánto estoy dispuesto a sacrificarme hoy a cambio de beneficios futuros. Este tipo de virtudes llevan a la gente a estudiar o a ahorrar o a escoger carros profesionales que contienen mucho esfuerzo, pero son muy remuneradas y también llevan a la gente a cuidar más salud. En la medida en que la relación entre nivel socioeconómico y esperanza de vida viene por este motivo, entonces no es que la educación universitaria te da, te ayuda a vivir más años, sino que las características personales que te llevan a estudiar también te llevan a vivir más años. Y en ese segundo caso lo que haría pensar es en políticas económicas de intervención a la temprana, en el momento en que la gente determina estas preferencias de comportamiento sobre ser una persona que planifica, que se organiza bien, eso según Hengman y otros autores se puede modular un poco a la edad entre 3 y 6 años y estemos pensando entonces que uno querría intervenir a esa edad, bien a nivel de políticas de educación preescolar, bien a nivel directamente no de Estado sino de familia, de educación en la casa, en la familia de la persona y fomentar esas actitudes que le van a llevar no solo a tener un tipo de vida de nivel socioeconómico más alto, sino también una vida con más salud y sobre todo más larga.